Hola amigos, bienvenidos a Magia de Cine El programa que cada semana les enseña Cómo hacer efectos para video Yo soy su conductor Braulé Hernández Y hoy el programa será un poco diferente Les queremos decir que todos los principios de un mes Estaremos enseñándoles un fin de prueba Pero no sobre el episodio Sino uno de los mejores efectos especiales que pudimos hacer Así que quédense ahí Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy... ¿Quién soy? Bueno, como sea Hoy les estaré enseñando Cómo saltar muy alto por el medio de YouTube Ahora van a ver cómo hacerlo Simplemente se agachan Y saltan Saltan Así Más alto Bueno Primer intento Otra vez Solo que recuerden la próxima vez No cometen mi error Pongan almohadas en el piso Pongan almohada en el piso No cometen No cometen No cometen Son sin No cometen Tienes En el piso No cometen Gracias.